Hola gente de TopGamers, un video más. Cuarto, creo, tercero. En el día así. Ahora sí estamos solanos. Y obviamente cuando estamos solanos, toquen esos tanques que se van. Luego donde sea. Pero si mata el gordito, bien, ¿ah? No sé quién será el jungler del Rolong. Un enemigo ha sido asesinado. Ya sé quién es el jungler del Rolong. Y seguro ha ido también él. Porque pensó que el gordito lo iba a robar todo, ¿no? Mi corazón canta a los gritos de batalla. Debemos reclamar nuestro rol. Y claro, no es tan Thor favorito. Pues no, sin sorpresa no. ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡A COMPAIGN me ha descendido! ¡Joder! ¡Joder! Bien Eso La experiencia, la experiencia La furia de los orcos Está bien Ahí tenemos que darle todo Tengo un solo respiro No tengo mi ulti Para robarme nada ahora No se como voy a hacer No se como voy a hacer ahorita Por fin De viva No se que ha pasado en el cielo No se como voy a hacer No se como voy abajo. Bueno, ¿por qué van abajo rápidamente? ¿Está más fácil abajo? ¿O el de arriba? Ya se la comió. ¡Mucho mago! ¡Mucho mago! Buena entrada. Nos bajamos el escudo, creo. ¿Se lo bajó? Sí, ya se lo bajó ya. Tenemos que ir medio. Justo llegamos con el ulti. ¡Me encanta! Un enemigo ha sido asesinado. Y acá ya lo hacemos ya. No me vio difícil. ¡Por el medio! Un aliado ha sido asesinado. ¡Gordito! ¿Qué haces? Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Ah, de ese gorrito Gil. No. ¿Cómo? ¿Cómo bajarán así? ¡Ey, que está liguito! ¿Qué haces encima? Un aliado ha sido asesinado. ¡Gajamos los láminos! ¡Liberaré a todos los órganos del bloque! Nuestra torre ha sido asesinado. Mi corazón canta. A lo obligo de bajar la velocidad. Un aliado ha sido asesinado. Asesinado doble enemigo. Un aliado,ара. Tcing parfum. Un aliado amargo. Un aliado amargo. Un aliado amarga. ¿Qué hacemos ya de ahí? ¿Qué es nuestro... Nuestro gordito es el problema? ¿La torre ha sido destruida? Ni 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 nhem기를 ataques harona. ¡Somaga el supernelle! Mira, fue todo lo que me hacen Los investigadores tienen nada Cuarto ¿Qué tenemos? Un poco más de daño, ¿no? ¡Jala, hoy! ¡Jala, jala! Debemos reclamar nuestro honor Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¿Dónde vas? Soy gordo, cochilo ¡Gordito, ¿dónde vas? Mira cómo perdemos Con nuestro estanque Un aliado ha sido asesinado No sabe jugar ni siquiera conmigo Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida Vamos, sí, sí está yendo Nuestra torre está bajo ataque ¡Racha enemiga! Un aliado ha sido asesinado No, no puede ser nada con mis compañeritos Es ahora una prisión para las almas Un enemigo ha sido asesinado ¡Lega a un destinato enemigo! Las estribaciones del norte de las montañas, Lantis No me van a dejar hacer nada, parece El vigilador tiene bastante daño No, parece ¡Párate para ser aplastado! ¡Párate para ser aplastado! ¡Por honor, golpeamos el toro! ¡Eso! ¡No ha sido asesinado! ¡Enemigo invencible! ¡Ese gordito! Un enemigo ha sido asesinado ¿Qué hará? Pero sí, sí, mira abajo ¿Qué hará? ¡Sí, abajo, mira! ¡Nuestra base está bajo ataque! 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 una siquiera hace una pero ya hagamos cuenta que tiene mar tenemos que vivir Vienen amiguitos, acá es la mecha. Ya fuimos, ya fuimos. Nuestra torre está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. ¡Ataquen! Sí, sí, es un momento. No sé qué hace, sí, sí, en serio. O es un voto de repente. Bien jugado. Si te vas al esto ya es bastante. No, por favor. Solo bótalo, ya salimos. Nos merece. Taqué ese gorrito es recio, pero... ¡Vamos, gordito! ¡Jala a alguien, ah! Ahora sí, es todo nuestro. No importa, no importa. Sigue, sigue, sigue. ¿Hasta qué hora van a esperar? Eso, muy bien, tirador. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. ¡Retirada! Llegará a irse el gordito. Llegará a irse el gordito, no sea... Difícil que se vaya. Pero este se define ahorita en esta, en este lore. Sí, en este lore se define. Yo soy el santo. O entran, morimos. ¡Uf! Hasta que ese tío tanto gaste en mí. No puedo creerlo. ¡Eso! ¡Gordito, jala a alguien, por favor, te lo ruego! ¡Arguen mo party! Los otros 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 otros... Sissy, ¿qué estarás haciendo? Dios mío. Un aliado ha asesinado a los... Nuestra base está bajo ataque ¡Ataque! ¡No hay verdadero! ¡Misos! Sí, sí, ¿qué te pasa? ¡Utake! Por honor, ¡sorpeamos el doble del muerto! ¡Ataque! Debemos reclamar nuestro honor Esperen, esperen, megan, 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 megan ¡Ataquen! ¡Vengan, vengan, 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 muchachos! ¡Estoy en otro lleno de la tormenta! ¡Es ahora una prisión para las almas que sufren! ¡No! ¡Tirador! ¡Eso! ¡Ataquen! Aquí entramos, entramos No tan adelante, no tan adelante, no tan adelante, no tan adelante, santo ¡Ataquen! ¡Esta que la Cici es joda, de hecho! Está a su lado, ¿no? ¡De la torre! chiquito, ahí está, muy bien, ganamos, por fin, medio raro, pero ganamos.